Hola chicos, me voy de viaje mañana y hoy toca preparar las maletas es algo que odio, es lo que más odio de viajar o sea, hay personas que a lo mejor lo que más odian es pues esperar en el aeropuerto no sé, el avión, otras cosas yo lo que más odio de viajar es preparar la maleta no lo soporto, me da mucha pereza y además siempre tengo como esa sensación de que me dejo algo que además que eso que me dejo es imprescindible y que bueno, que todo va a ser un caos si me dejo esa cosa en fin, que no me gusta nada preparar la maleta así que lo voy a compartir con vosotros para hacerlo un poco más ameno también voy a ordenar el armario que es otra cosa que odio de hecho voy a hacer el cambio de armario estamos a final de octubre lo estoy haciendo mucho más tarde de lo habitual pero la verdad es que es una cosa que también odio y he estado retrasando de hecho, hace unos cuantos días que hace un poco de fresquito y me acuerdo de que tengo que cambiar el armario porque digo, uy, me quiero poner esa chaqueta o me quiero poner ese jersey pero uy, está en cajas y encima las tengo en un sitio muy alto y una encima de otra y supone que tengo que hacer todo el cambio de armario nunca encuentro el tiempo para ello así que aprovechando que hoy tengo tiempo y que también tengo que hacer la maleta que es algo que no me gusta pues también voy a hacer el cambio de armario os enseñaré el antes y el después cosa que me da un poco de vergüenza porque yo no solía ser una persona ordenada ya os lo he dicho en algún vídeo pero como mi pareja lo es muchísimo ya llevamos tres años viviendo juntos pues al final me he vuelto ordenada y la verdad es que lo agradezco me he vuelto ordenada en cuanto a todo lo que veis en casa si vienes a mi casa está ordenadísima súper limpia, siempre está bien pero mantengo mi desorden en lo que es mi armario mi armario es como esa zona privada mía no la abre nadie así que yo ahí mantengo un poco mi desorden cosa que está muy mal y que voy a trabajar en ello pero bueno, es la realidad a día de hoy y solamente suelo ordenarlo cuando hago los cambios de armario que allí sí que lo ordeno a conciencia porque es curioso, no soy nada ordenada pero cuando ordeno, ordeno a conciencia incluso por colores no sé, es una cosa muy rara si lo hago, lo hago bien pero es algo que no suelo hacer muy a menudo hoy es el día no sabéis la pereza que me da todo esto y mientras os lo estoy contando pienso, qué pereza de día pero bueno, lo voy a compartir con vosotros y así pues va a ser un poco más agradable Y así pues va a ser un poco más agradable y así que ya que a mí me da todo esto Gracias por ver el video. ¿No quieres que me vaya? 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 Bueno y también me llevo mi propio acondicionador barra mascarilla de estas que son instantáneas para que se me vea el pelo bonito estos días cuando me lo lave. ¿No quieres que me vaya? 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 No voy a tonificar así que hoy voy a hacer mis glúteos y piernas. Antes voy a comer algo. Normalmente me suelo hacer o kéfir o queso batido con frutos secos, con frutos del bosque y unas cuantas semillas. Pero hoy no voy a tener tanto tiempo para digerir porque me lo voy a tomar ahora y nada me cambio y me pongo a hacer ya ejercicios entonces voy a comer algo que no me cueste tanto digerir. Entonces os voy a enseñar lo que voy a comer hoy antes del gym y mi rutina. Espero que os sirva de algo. Tengo ya muchas ganas de irme de vacaciones ahora que ya ha pasado todo lo malo. Ahora ya viene lo bueno. Me apetece mucho. Tal vez os grabo algo allí o os hablo de algún tema de bienestar allí. No sé aún bien bien qué clase de vídeo voy a hacer depende de cómo lo vea una vez llegue, el tiempo del que disponga. Ya veré pero os voy a grabar algo. Dejarme en los comentarios si tenéis alguna idea o os apetece ver algún vídeo en concreto porque siempre me ayudáis a crear contenido y hacer ese contenido que a vosotras os guste. Y sin más dilación vamos a comer algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!